Pero bienvenidos amigos al canal y vamos a estar viendo otro video más de Bananero, un video muy especial que a mi me ha gustado muchísimo y lo quiero volver a ver carajo que es el de Bananero Mayweb vs McGregor, se acuerdan de esa pelea famosa que se infló mucho y al final fue una pelea medio de mierda, que si la verdad, que si las cosas como son Bueno y el Bananero había hecho un video justamente cuando estaban los dos retadores, los dos boxeadores, bueno uno es boxeador y el otro es de vale todo No, MMA, no, creo que es vale todo, no estoy seguro, acá en el mod, en los comentarios si lo mismo vale todo que la MMA, creo que si, pero no estoy tan seguro Y bueno, tuvieron su encuentro, no se si era en el paisaje o antes del paisaje o después del paisaje y se dijeron de todo y la verdad que Bananero le hizo una edición muy currada, muy piola, muy buena onda y vamos a verla acá porque fue un cabo de risa, me ha encantado a mi ese video y quiero volverlo, a ver, mierda carajo ZAPE LOQUITA 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 ¡Mi besito es el tronco de mrdito! ¡Déjame hablar con el chupacorado, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡No te hormigas, ma! ¡Eh, ma, maguevo, no te pasa, que cag-me ya el que sal me tiro de chat y me salgo a la conda! ¡Me tengo la pica, la pica, la pica, la pica, la pica... ¡Qué bien! ¡El colorado, qué guete! ¡Eh, pa, gente, que no te pique... ¡Ay, me está haciendo llorar! ¡A vos, que te puedo dejar con tu muque, la pica, la pica, la pica, la pica, la pica, la pica... si pasa con todo lo que hace que hijo de puta que que grande que sos loco, que grande bananero, que grande amigos, que genial, que increíble que grande que sos bananero, y bueno amigos hasta acá dejamos la pejerración del día de hoy, es un video bastante cortito, si la pasaste bien, si la disfrutaste, te pido que me regales un buen like, suscríbete al canal si no lo estás, pedazo de maricón y nos veremos en la próxima pejerración amigos, hasta la próxima, bye